1. Que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. 2. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. 7. No tengas espíritu pueblerino. Agranda tu corazón hasta que sea universal, católico. No vueles como un ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Punto 11. Voluntad. Energía. Ejemplo. Lo que hay que hacer se hace, sin vacilar, sin piramientos. Sin esto, ni Cisineros hubiera sido Cisineros, ni Teresa de Humada, Santa Teresa, ni Íñigo de Loyola, San Ignacio. Dios y Abodacia. Reynare Christum Volumus. Punto 16. ¿Abocenarte? Tú, del montón, si has nacido para caudillo. Entre nosotros no caben los tibios. Humíllate y Cristo te volverá a encender con fuegos de amor. Punto 19. Voluntad. Es una característica muy importante. No desprecies las cosas pequeñas, porque en el continuo ejercicio de negar y negarte en esas cosas, que nunca son futilidades ni naderías, fortalecerás, virilizarás con la gracia de Dios, tu voluntad, para ser muy señor de ti mismo, en primer lugar, y, después, guía, jefe, caudillo, que obligues, que empujes, que arrastres con tu ejemplo, y con tu palabra, y con tu ciencia, y con tu imperio. Punto 24. ¿Tienes ambiciones de saber, de acaudillar, de ser audaz? Bueno, bien, pero, por Cristo, por amor. Punto 32. Tú no serás caudillo si en la masa sólo ves el escabel para alcanzar altura. Punto 35. Tú serás caudillo si tienes ambición de salvar todas las almas. No puedes vivir de espaldas a la muchedumbre. Es menester que tengas ansias de hacerla feliz. Punto 35. No me gusta tanto eufemismo. A la cobardía la llamáis prudencia. Y vuestra prudencia es ocasión de que los enemigos de Dios, vacío de ideas el cerebro, se den tono, de sabios, y escalen puestos que nunca debieran escalar. Punto 89. María escogió la mejor parte. Se lee en el Santo Evangelio. Allí está ella, bebiendo las palabras del Maestro. En aparente inactividad, ora y ama. Después acompaña a Jesús en sus predicaciones por ciudades y aldeas. Sin oración, qué difícil es acompañarle. Punto 105. Si no tratas a Cristo en la oración y en el pan, ¿cómo le vas a dar a conocer? Punto 108. Te diré, plagiando la frase de un autor extranjero, que tu vida de apóstol vale lo que vale tu oración. Punto 109. Si no eres hombre de oración, no creo en la rectitud de tus intenciones cuando dices que trabajas por Cristo. Punto 232. ¿Motivos para la penitencia? Desagravio, reparación, petición, hacimiento de gracias, medio para ir adelante. Por ti, por ti, por mí, por los demás, por tu familia, por tu país, por la iglesia, y mil motivos más. Punto 255. ¿Quieres que te diga todo lo que pienso de tu camino? Pues mira, que si correspondes a la llamada, trabajarás por Cristo como el que más. Que si te haces hombre de oración, tendrás la correspondencia de que hablo antes, y buscarás, con hambre de sacrificio, los trabajos más duros, y serás feliz aquí, y felicísimo luego, en la vida. Punto 284. Aspiración. Que sea yo bueno, y todos los demás mejores que yo. Punto 315. Misionero. Sueñas con ser misionero. Tienes vibraciones a lo sabiar, y quieres conquistar para Cristo un imperio. ¿El Japón? ¿El Japón? ¿China? ¿La India? ¿Rusia? ¿Los pueblos fríos del norte de Europa? ¿O América? ¿O África? ¿O Australia? ¿Fomenta esos incendios en tu corazón, esas hambres de almas? Pero no me olvides, pero no me olvides, que eres más misionero, obedeciendo. Lejos geográficamente de esos campos de apostolado, trabajas aquí y allí. ¿No sientes, como Javier, el brazo cansado después de administrar a tantos el bautismo? Punto 342. No olvides, que antes de enseñar, hay que hacer. Coepiz facere et docere, dice de Jesucristo, la Escritura Santa. Comenzó a hacer y a enseñar, primero hacer, para que tú y yo aprendamos. Punto 344. Educador, el empeño innegable que pones en conocer y practicar el mejor método para que tus alumnos adquieran la ciencia terrena, ponlo también en conocer y practicar la ascética cristiana, que es el único método para que ellos y tú seáis mejores. Punto 353. ¿A confesionalismo, neutralidad, viejos mitos que intentan siempre remozarse? ¿Te has molestado en meditar lo absurdo que es dejar de ser católico al entrar en la universidad, o en la asociación profesional, o en la asamblea sabia, o en el parlamento, como quien deja el sombrero en la puerta? Punto 358. Estar ocioso es algo que no se comprende en un varón con alma de apóstol. Punto 359. Pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional y habrás santificado el trabajo. Punto 360. ¿Cómo te reías, noblemente, cuando te aconsejé que pusieras tus años mozos bajo la protección de San Rafael, para que te lleve a un matrimonio santo como al joven Tobías, con una mujer buena y guapa y rica, te dije, bromista? Y luego, ¿qué pensativo te quedaste cuando seguí aconsejándote que te pusieras también bajo el patrocinio de aquel apóstol adolescente, Juan, por si el Señor te pedía más? Punto 365. Si sientes impulsos de ser caudillo, tu aspiración será, con tus hermanos, el último, con los demás, el primero. Punto 371. Cuando bullen, haciendo cabeza de manifestaciones exteriores de religiosidad, gente profesionalmente mal conceptuada, de seguro que sentís ganas de decirles al oído, por favor, tengan la bondad de ser menos católicos. Punto 372. Si tienes un puesto oficial, tienes también unos derechos que nacen del ejercicio de ese cargo y unos deberes. Te apartas de tu camino de apóstol, si, con ocasión o con excusa de una obra de celo, dejas incumplidos los deberes del cargo. Porque me perderás el prestigio profesional, que es precisamente tu anzuelo de pescador de hombres. Punto 373. Punto 373. Me gusta tu lema de apóstol, trabajar sin descanso. Punto 373. Punto 373. Punto 373. Naturalidad, que vuestra vida de caballeros cristianos, de mujeres cristianas, vuestra sal y vuestra luz, fluya espontáneamente, sin rabezas ni ñoñerías. Entonces, llevad siempre con vosotros nuestro espíritu de sencillez. Punto 383. Punto 383. Y, en un ambiente paganizado o pagano, al chocar este ambiente con mi vida, ¿no parecerá apostiza mi naturalidad? Me preguntas y te contesto. Chocará sin duda la vida tuya con la de ellos. Y ese contraste, por confirmar con tus obras tu fe, es, precisamente, la naturalidad que yo te pido. Punto 383. Si te ven flaquear y eres jefe, no es extraño que se quebrante la obediencia. Punto 387. El plano de santidad que nos pide el Señor, está determinado por estos tres puntos. La santa intransigencia, la santa coacción y la santa desvergüenza. Punto 388. Una cosa es la santa desvergüenza, y otra, la frescura laica. Punto 389. La santa desvergüenza es una característica de la vida de infancia. Al pequeño no le preocupa nada. Sus miserias, sus naturales miserias, se ponen de relieve sencillamente, aunque todo el mundo le contemple. Esa desvergüenza, llevada a la vida sobrenatural, trae este raciocinio. Alabanza, menosprecio. Admiración, burla. Honor, deshonor. Salud, enfermedad. Riqueza, pobreza. Hermosura, fealdad. Bien, ¿y eso qué? Punto 390. Ríete del ridículo. Desprecia el qué dirán. Ve y siente a Dios en ti mismo y en lo que te rodea. Así acabarás por conseguir la santa desvergüenza que precisas. O paradoja para vivir con delicadeza de caballero cristiano. Punto 407. No confundamos los derechos del cargo con los de la persona. Aquellos no pueden ser renunciados. Muchos falsos apóstoles, a pesar de ellos, hacen bien a la masa, al pueblo, por la virtud misma de la doctrina de Jesús que predican, aunque no la practiquen. Pero no se compensa con este bien, el mal enorme y efectivo que producen matando almas de caudillos, de apóstoles, que se apartan asqueadas de quienes no hacen lo que enseñan a los demás. Por eso, si no quieren llevar una vida íntegra, no deben ponerse jamás en primera fila, como jefes de grupo, ni ellos, ni ellas. Punto 412. Punto 512. Que el fuego de tu amor no sea un fuego fatu, ilusión, mentira de fuego, que ni prenden llamaradas lo que toca, ni da calor. Cuatro 21. ¡Gracias!